Música 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 Vienen dos pelatulos eh. ¿Sientaste no? Si si Los peleles Bah, supongo que irán ahi No creo que hayan más atrás Eh... Hay uno que cayó a los pedos Si si, viene Música Música Creo que va a la casa grande No, ¿te volvió más para atrás? Ah no, ya volvió para atrás Yo voy a este Música 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 ¿A vos ya te están disparando? No le puedo dar por estas ventanas, locos. Las peores ventanas del mundo. Es una cagada, porque no te podes ni azonar, porque el agujerito es re chiquito. ¿Los ve? ¿Dónde están? Estaban en el medio, cayó justo donde estaban los cojos. Acá. Ahí ya baja. Uy. Ahí está. ¿Los de puta? Ahí está. ¿Tenés mucha gente ahí? No, no había ninguno. Yo puse un trampolín, puedo saltar, si no. Ah, se ve que por acá hay gente. Ah, sí, acá hay gente. No, me maté a uno. Creo que está solo. Sí, sí, estaba solo. Estaba solo. Pero no sé, le estaba disparando a alguien, pero no sé. No, no sé. Ah, mirá donde caí. ¿Se me hubo ido? No, quedé colgado del árbol. ¿Cómo caí? ¿En serio? Eh, me muero. ¡La puta madre! Ahí voy. Ahí voy, ahí voy. Tenía toda la escuda. Eh, igual allá hay. ¿Tenés para saltar? Sí, tengo otra para saltar. Qué bug de mierda, loco. Estaba volando así y se me enganchó del árbol. Quedó ahí colgado y no... Se le salía el paracaídas. De ese pino de mierda ahí atrás. Uh, este no es un bot. No, y a qué gente. ¿Tenés gente ahí? ¿Tenés gente ahí? Sí. No puedo hacer. Está mal que lo parió. Un saludo. No puedo hacer. ¡Gracias! 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 ¿Dónde querés ir? Por acá adelante escuché disparos, ¿eh? Acá hay escudos, si querés Y yo tengo la cajita Ah, bien, bueno. Eh... Ah, para allá. Acá, del 75 Qué nervoso Ah Sí, para allá al fondo, ahí, ¿eh? Eh, reales Uh, se me apuse Qué pelotudo que soy ¿Qué pasó? Me disparé con el... ¿El cohete? Sí Pero la puta madre, qué molestos son Hay uno Hay uno volando ahí, por no ser... Uy, tiraron ataque aéreo ¿Y de dónde lo tiraron? Uh 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 Uh, 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 uh 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 Toma pipita y guay Acá he quedado uno por el 15 Para que me tengo que curar, ¿eh? Porque... Uh 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 Ahí maté a uno. Tengo un lado acá, ¿eh? Sí, sí, sí. Para que... No tengo para saltar nada. Ahí voy de este lado. ¿Dónde está nada? Ah, ya lo vi, ya lo vi. Aguanta, aguanta, aguanta. No, 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 no. ¿Bueno? No, 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 no. Queda uno. ¿Dónde p***? ¿Dónde está el cabón? Ahí está. ¿Dónde está el cabón? ¿Por allá arriba? ¿Lo veas vos? Sí, allá al fondo. En la montaña del tren. ¡Uy, dios! ¡Se bajó vino! ¡Ay, por favor! Si no fuera porque te moriste en el pino, hubieras quedado con un jugador de verdad. ¡Mamia! No te pudieron matar estos que juegan. Vienes otro y te mata un pino. ¿Te das cuenta? Sos una vergüenza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!